Hola y bienvenidos. Hoy les voy a hablar un poquito de la diferencia entre el Medicaid y Medicare. Es importante que sepan que hay estados que el Medicaid tiene otro nombre. Por ejemplo, en California es medical, pero sigue siendo el Medicare. Y les voy a explicar. El Medicaid es un seguro estatal. Varía de estado en estado y cubre solo en ese estado, únicamente que la persona esté viajando en otro estado y es una emergencia. Así que el Medicaid es un seguro estatal con fondos estatales administrados por el estado y normalmente se aplica para el Medicaid a través de oficinas del estado. Pero con la excepción del programa de la suplementaria, que es la seguridad de ingresos suplementarios, que es administrada por la Administración del Seguro Social, pues entonces es la única excepción. Porque cuando una persona aplica para la seguridad de ingresos suplementaria, SSI por sus siglas en inglés, bajo ese programa reciben el Medicaid automáticamente. Pero de no ser así, pues el Medicaid lo tienen que aplicar a través del estado. ¿Quién es elegible para el Medicaid? También varía de estado en estado, ya que hay 37 estados que los gobernadores eligieron la extensión del Medicaid, que le ofrece el seguro de salud a personas de cualquier edad. Pero el Medicaid simple para los estados que no tienen la expansión es simplemente para niños menores de edad, personas incapacitadas o personas mayores de 65 años, la cual tienen una incapacidad que no les permite trabajar y les han aprobado beneficios de incapacidad. Así que tienen que tener bajos ingresos, bajos recursos y ser niños, personas con incapacidades o mayores de 65 años. Ahora revisen en el estado que ustedes viven porque hay 37 estados que tienen una expansión al Medicaid, que ofrecen un seguro de salud a través del Medicaid para esas personas que no califican bajo las reglas que acabo de mencionar. Así que eso lo aplican a través del estado y los estados tienen diferentes niveles para calificar. Es decir, hay estados que tienen un nivel de mil dólares o menos para calificar para Medicaid y otros estados que pueden ser más, porque cada estado hace sus propias leyes, no es como cuando es un programa federal. Así que es un seguro de salud que cubre muchísimas cosas, incluyendo medicinas, terapias para niños, hospitales y médicos estatal, basado en ingresos y recursos, es decir, una persona que tenga ingresos altos, recursos altos, que es ahorro, propiedades, etc., no calificaría para un Medicare. Ese es el seguro de Medicare, que es estatal. El Medicare es un seguro federal, también de salud, que el Medicare tiene diferentes partes, pero puede cubrir hospital, médico, no muchos de rehabilitación, pero cubre algo, y también puede cubrir medicinas con una de las partes que tiene, las recetas médicas. Ese es el Medicare. El Medicare es para personas de 65 años en adelante, no tienen que haber trabajado en este país, pero para calificar tienen que llevar por lo menos 5 años viviendo continuo en los Estados Unidos y ser por lo menos residente y tener 65 años de edad. También el Medicare, Medicare se lo dan a las personas que han trabajado, pero tienen una incapacidad y reciben beneficios de incapacidad a través del seguro social, tienen el Medicare. El Medicare tiene que pagar una mensualidad, una prima mensual, para tener la parte B, para las personas de bajos ingresos y recursos, el estado donde viven le puede pagar la prima. Pero alguien tiene que pagar la prima del Medicare. El Medicare es como muchos seguros de salud de trabajo, tiene sus deducibles, tiene copagos y tiene cosas que no pagan. Muchas personas compran una póliza aparte de Medicare para suplementar lo que no cubre el Medicare. Así que la diferencia mayor es que el Medicare es estatal, el Medicare es federal. El Medicare paga en su estado, el Medicare paga en cualquier estado de los Estados Unidos, no paga fuera de los Estados Unidos. El Medicare tiene deducibles y copagos, la persona tiene que pagar una prima, el Medicare no tienen que pagar absolutamente nada y cubre casi todo 100%. Una diferencia muy grande es que, por lo menos en el estado de la Florida, muchos especialistas no aceptan el Medicare y eso es un problema para las personas que solo tienen Medicare, ya que entonces a los médicos les es más difícil verlo. Pero sepan, se aplica para el Medicare en su mayor parte a través de las oficinas del estado. El Medicare se aplica en la oficina de seguro social cuando tienen 65 años de edad o también a través del programa de incapacidad, si les aprueban los beneficios de incapacidad a través del seguro social. Así que sepan las diferencias más grandes entre el Medicare y Medicare y hay programas que le pueden ayudar a las personas que no pueden pagar con sus primas de Medicare, que hablaré más adelante. Pero quería hoy especificar las diferencias en el Medicare y Medicare, ya que muchas personas lo confunden y que sepan que dónde se aplica, una en el seguro social y las otras en su oficina del estado. Y pueden tener ambos porque una persona puede tener Medicare porque tiene 65 años de edad, tener bajos ingresos y también tener su Medicare. Así que sepan que puedan ser elegibles y sepan que pueden aplicar a través de la oficina del estado para el Medicare y a través del seguro social para el Medicare. Espero que esto les quite un poco de confusión sobre los dos programas que tienen un nombre muy parecido y que sigan informándose aquí. Gracias y los veo muy pronto. Y feliz Día de Acción de Gracias, que ya está aquí.